Fabián Lombardo, Director Comercial y de Planeamiento de Aerolíneas Argentinas. Fabián, el mercado aeronáutico, por supuesto, con la pandemia está revolucionado en todo el mundo. ¿Y cómo la lleva Aerolíneas Argentinas, más allá de los vuelos sanitarios? Bueno, la verdad que es una situación bastante compleja a nivel mundial, como bien lo describís vos. La situación de Aerolíneas, hoy veníamos de una, en la primera semana, cuando fue coincidentemente con Semana Santa, veníamos muy bien, teníamos una perspectiva de crecimiento importante, ya estábamos prácticamente en el 50% de lo que había sido pre-COVID. Evidentemente, la situación pandémica hizo tomar decisiones al gobierno para tratar de cuidar a la población, que es lo lógico. Eso, evidentemente, hace con que la gente viaje un poco menos y de esta forma, digamos, se redujo la programación y hoy estamos entre 20 y 25% de lo que operábamos pre-COVID. Esto es, en los niveles domésticos, que es donde más operamos. En temas internacionales estamos con una capacidad limitada. Estamos volando solamente tres rutas regionales, que es Santiago, San Pablo y Asunción. Hemos suspendido a Río de Janeiro y Virubiru. Y en internacional también hemos suspendido la programación de Punta Cana y de Cancún. Y estamos operando hoy seis frecuencias semanales a Miami y entre dos y tres a Madrid, en función de la demanda que existe. ¿A Europa solo Madrid? En este momento solo Madrid, las restricciones, sobre todo de lo que es el cierre de fronteras en el exterior y también en Argentina, hacen con que la posibilidad o la idea que tenemos, obviamente, siempre de recuperar las rutas como Roma, evidentemente siempre está en nuestros pensamientos el tema de recuperar Roma, la situación de la pandemia hoy no nos permite prever que sea a corto plazo. ¿Cabotaje, nuevas rutas, futuro, julio, agosto? Hemos previsto comenzar la ruta Puerto Madryn dos veces por semana. Esto sería una novedad dentro del esquema de rutas de la compañía. Y también dos vuelos semanales, también usando, presumimos, como toda temporada alta de nieve, que vamos a estar volando mejor a los destinos de nieve y a los destinos turísticos en general, digamos, no solo los de nieve, pero tenemos previsto dos nuevas rutas que son intertramos entre Córdoba, Rosario y Chapelco. Serían dos veces por semana. Esto se suma a las 34 rutas que tenemos dentro de lo que es el esquema doméstico, más los 16 intertramos que seguimos operando. Por supuesto, todo esto va a depender de cómo evolucione la situación de la pandemia en Argentina, que ojalá mejore a partir de las medidas que está tomando el gobierno. Todos los destinos de Argentina de cabotaje que tienen nieve están siendo cubiertos por avenidas argentinas. Y la otra pregunta es, ¿sin abandonar Trelew y su más Puerto Madryn? Absolutamente. No, no, no. Nosotros, el esquema de, primero, las rutas de Argentina están siendo atendidas todas, las que normalmente operó la compañía. Estamos incrementando, como dije, el tema de Puerto Madryn y el tema de eso no afecta para nada a Trelew. Al contrario, Trelew es una de las principales rutas que tiene la compañía y de ninguna forma una va contrarrestando a la otra. Al contrario, nosotros creemos que Trelew, cuando la situación mejore, va a seguir creciendo como creció desde que la opera la compañía. Argentina sin Aerolíneas Argentinas. Si no hubiera existido esta compañía Aerolíneas Argentinas con toda su historia, ¿qué hubiera pasado con la cuestión sanitaria en el país? Tener a disposición de la Argentina y de su gente vuelos cargueros, yo le digo cargueros, vuelos adaptados para traer material sanitario y básicamente vacunas, ¿no? Bueno, digamos, el tema de las vacunas, el tema de los insumos sanitarios, que la compañía hizo, lo recuerdo, más de 40 vuelos a China para traer insumos sanitarios, más de 15 vuelos de vacunas solamente a Rusia, más los 4 de China, también a Beijing para traer vacunas, Sinopharm. Y también, digamos, esto no hace más que ratificar lo que nosotros, a partir del 10 de diciembre, que cuando nos tocó asumir en el 13 de diciembre, en el año 2019, venimos diciendo, o sea, la verdadera y la importante función que tiene la compañía aérea para conectar a los argentinos y también para hacer foco, en este caso, en el tema de la pandemia, para ayudar a mejorar, en la medida en que la compañía pueda, el tema de salud y la compañía puede, a partir de toda esta situación de transporte de vacunas, de transporte de material sanitario, y realmente, digamos, el valor que tiene la compañía aérea como perteneciendo al Estado es este, digamos, puede ayudar al país, en este caso con las vacunas, en el caso anterior con los barbijos, y con lo que sea hacia futuro que el país necesite de la compañía aérea. Ha mejorado la imagen de la compañía en el pueblo, en la gente, a nivel del aporte que hace la compañía con el apoyo del Estado para vacunas, materiales sanitarios, porque por algunos momentos la compañía, lo sabés, ha tenido algunos desniveles en cuanto a la imagen por distintas cuestiones en su historia, ¿no? Historia de hace algunos años, inclusive. ¿Esto va mejorado en el sentimiento, en el sentido de la gente? Mirá, yo lo digo en dos términos. El NPS, que es un Net Promoter Scope, es el índice con el cual nosotros manejamos y vemos cómo está evolucionando la situación del día a día y de lo que opinan los pasajeros de nuestro servicio, y realmente vemos que está creciendo, estamos muy bien en cuestiones técnicas. En cuanto a cuestión de marca, creemos que la actividad que ha hecho la compañía en este tiempo ha hecho con que la gente entienda más el rol de una compañía estatal en función de las necesidades de un país. Creo que la gente lo está entendiendo, lo valora, hay gente que no, obviamente, respetamos la opinión, pero creo que en general, digamos, todos tenemos que ser conscientes de que la función social y la función para el país que cumple la compañía es muy importante. ¿Cómo te imaginás el post-pandemia 2022? ¿Cómo ves a la compañía recuperando pasajeros, volando a todos los destinos tradicionales del mundo, sumando rutas? Realmente, digamos, nosotros entendemos, presumimos y añoramos que, digamos, el futuro, ojalá sea lo más cercano posible del fin de pandemia, va a haber una incesante demanda para los destinos turísticos argentinos y del exterior, o sea, nosotros estamos muy expectantes, por eso es nuestra participación, y dejame aclarar este tema que lo considero muy importante, o sea, la participación de Argentina y de Aerolíneas Argentinas acá, o sea, tienen que entender que, digamos, la función del turismo, lo que se vende, no se vende de un día para el otro, o sea, acá tenemos que vender normalmente en estos mercados tan previsibles en cuanto a lo que es el futuro de la venta de sus propios pasajeros, necesita tiempo, no se materializa de un día para el otro, entonces hay que estar presentes acá para dejar, como compañía aérea, como Estado argentino, hay que dejar claro que la Argentina se está posicionando y está ofreciendo que cuando sea la situación, cuando la situación mejore post-pandemia, este va a ser un destino que va a ser elegido muy fuertemente, en principio por los europeos y seguramente por todo el mundo y sobre todo los destinos que opera Aerolíneas Argentinas, porque vamos a fomentar ese tipo de acciones. España es el gran hub de llegada a la Argentina, ¿no? Además, es un hub muy importante para la compañía, para el país y realmente lo que yo tuve de reuniones con varios operadores acá y realmente están ávidos, sienten mucho la necesidad y por sobre todas las cosas a partir de la apertura que está teniendo España en general o en particular y Europa en general, va a ser lenta obviamente, no es de un día para el otro, pero ya se vislumbra y tienen a Argentina en el radar muy cercano, todos los operadores están queriendo que se empiece definitivamente, o sea, que cuando la situación lo permita empezar a viajar, como son muy previsibles ellos, necesitan mucho tiempo, o sea, estamos hablando, o sea, acá no se está vendiendo para volar a corto plazo, se está vendiendo a medio o largo plazo definitivamente, así que entiendo muy importante la participación en la feria y bueno, y el futuro lo veo muy esperanzador, insisto, a partir de que la situación pandémica nos lo permita, no antes porque la salud de los argentinos está por sobre todas las cosas.